Ahora con CitaSat, obtener tu cita es más sencillo. Ingresa a sat.gov.mx En el apartado Otros trámites y servicios. Da clic en Agenda una cita. Elige la opción Registrar cita. Selecciona tu caso entre las siguientes opciones. Contribuyente ya inscrito al RFC, tanto persona física como moral. Persona moral que solicita inscribirse al RFC. Persona física que solicita inscribirse al RFC y que se encuentra en los casos especiales siguientes. Personas residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en México. Personas físicas que realicen actividades de exportación de servicios de convenciones y exposiciones. Menores de edad. Personas con incapacidad legal judicialmente declarada. Ingresa los datos que te solicitan en la opción elegida. Da clic en la opción Aceptar términos y condiciones. Teclea el CAPTCHA que aparece y da clic en Siguiente. Selecciona el servicio. Entidad federativa. Y el módulo de tu preferencia. Importante. Cuentas con una sesión de 5 minutos para agendar tu cita. En caso de que rebases este tiempo, el sistema te regresará a la página de inicio. Elige la fecha y horario. Y da clic en Generar cita. Ingresa el token que enviamos al correo electrónico que nos proporcionaste y da clic en Confirmar. Importante. En caso de ingresar 3 veces un token incorrecto, el sistema te regresará a la página de inicio. Una vez confirmado el token, recibirás un correo electrónico con el acuse de la cita agendada con los datos proporcionados. Para consultar o cancelar una cita, da clic en la opción Consultar gestionar cita. Ingresa los datos requeridos, confirma el CAPTCHA y da clic en Siguiente. Ingresa el token enviado al correo electrónico y da clic en Confirmar. Podrás visualizar el registro de la o las citas agendadas junto con las opciones para reenviar acuse, lo que permite recuperar el acuse de confirmación de tu cita o cancelar, lo que nos informa con anticipación que no asistirás a la misma. Citas SAT a tu alcance.